Manas abiertas, abanico de memoria. Muchas gracias. Muchas gracias María Elena. Ya hay mucha gente que está diciendo que estamos embriagados bastante. Entonces digamos embriagando. Hago un paréntesis para solicitar que nos firmen la asistencia. ¿Ya todos firmaron? Es muy importante firmar la asistencia para que nos conserven este espacio durante otros 12 o 24 años más. Si ya estamos en el siguiente, la siguiente reserva especial ya empieza este año a alejarse. Sucesión de Big Bangs, megatones en aumento. Tres titanes luchan sobre detenido tiempo. Frente a frente, infinito y silencio esperan. Ser, en denodada lucha, desconoce temores, ignora consecuencias. Hacia el punto final de la nada, avanza. Es su fuerza, esperanzada, avalancha. Nada defiende sus dominios, erradica sismos, dogmatiza júbilos. Tres titanes explotan, abigarrados soles aplauden la batalla. Algo titila al horizonte, un amago de algo, un estertor, un presagio. Explosión de nada, gesta, policromía e intermitencias. Un sol sonríe y muere, cien estrellas se abrazan. Elongación de tiempo, curvatura del entendimiento, desbandada de corcheas en incertidumbre. Exploto, mil soles brotan de mis ojos, mi piel prorrumpe en continentes. El mar brota de mi pecho, en águilas tornas de mi sangre. De mis dedos brotan ceibas y salamandras. Mis dientes perforan el cosmos. Millones de nadas se contraen en espirales. Palpitar de electrones emergen en centellantes olas. Átomos alocados desbordan curiosidad. Se redescubre en energía. Nadan hacia exaltada vibración. Ahora piel, ahora voz, neurona, víscera, luz, energía encreciendo, alboroso de la vida, en voz de la nada. Asombro somos. Vórtice de interrogaciones, navegando en mar de dudas. Sombra de soles, estela de cometas, oscuridad en expansión. Brevedad del día nos acerca el camino de regreso a la nada. Amada nada, de donde un día partimos tras feroz batalla, para hallarnos frente a una siempre menguante verdad. Todos los caminos tenían un mismo final que presentimos y negamos. Empeñados en tenaz obstinación. Ahora nos desvanecemos en algo inferior al polvo, inferior a la sombra, al presentimiento. Nada que se deshace, devuelta al dolor inicial. Padre caos, creador de solo, de nada. En esta hora regresas a recoger los frutos de tu obra. Toma, padre, estas migajas que soy. Esta sombra de migajas que mi paso por el ser devuelve al universo. Regocíjate, padre, la nada que fui, de vuelta, ha sido a tus confines. Muchas gracias. Que Eduardo Luna nos sirve el siguiente paso. Agradezco nuevamente su presencia aquí que nos llena de alegría, nos llena de gozo, de júbilo. El mimo Lleva arremendado en tela barata su corazón. Se atreve a decir sin palabras que la mañana es verde. Es el único a quien el viento presta sus zapatos. Con ellos baila valses cómicos sobre los puentes. Deja playas que duran instantes. Anda a calles que se vuelven esquineras sonrisas. No hay duda. Ha nacido de un oboe. Con su mirada pícara, su anatomía de carbón. En la palma de sus manos, trae y lleva buenas nuevas como un trébol. Con sus dedos despierta sueños. Un índice hecho para brisas. Un boñique convertido en teléfono. Un sol mudo y blanco, siempre viva sobre su rostro. Ahí se esconde una historia sin final de cuento. Al despedir la noche, se aleja, abrigado en una bufanda, tejida con la luz en farol. Laica. Este, o además de una dedicatoria que dice, a ella y todas las víctimas animales del, entre comillas, progreso científico. La tierra giró sobre millones de ojos llenos de llanto y tu fotografía en los periódicos desplazó a los políticos y a las actrices. Tu nombre empezó a repetirse como canciones de cuna. Tus ojos tiernos no miraban los planetas en carrusel ni la vebuma láctea que no te sirvió de cobertor. Tal vez añoraste una mano cariñosa, el rincón tibio de una casa en donde echarte tranquila. Por mi recuerdo lloran estrellas fugaces al pensar en tu desamparo. Ese no fue tu cielo perruno, sino la nostalgia de la tierra que hoy duerme junto a tu estatua en la ciudad de Moscú. Cosecha de mangos. Nos parecía triste ver los mangos podrirse en el suelo. Estaban cargadas de las ramas y el olor de su madurez era un sueño de sol dulce. Nos prohibían comerlos por orden del director. Un día el maestro de quinto nos mandó bajarlos. Esa tarde multiplicamos gratitudes. Salimos con chuspas llenas de mangos. Él sonreía como si fuéramos sus hijos. Y cierro este círculo con un poema dedicado a una criaturita muy especial que llevó a nuestras vidas para alegrarnos y aunque está dedicado al sol de mi vida a Alexandra y Vagos lo comparto con mucho amor con todos ustedes. Zeus Salió sin duda de un sombrero de mago. La noche le decoló la cola. Con sus ojos azules abarca la paciencia desde la parte superior de la nevera que le sirve en el monte Olimpo. En la timidez de su amor por Isis la luna le dio el color. Dos gelinos de barrio separados por la medianoche. Puntual Zeus maúlla y despierta a la mañana. Se pasea por la casa como mensajero de la felicidad. Gracias. Muchas gracias Eduardo y terminamos esta noche de cascar de vino con la voz de nuestro amigo Luis. interrogantes a instantes montaña de punto allí te quedas sembrada apisonada otra vez el discurso fluido huracán de ideas puntos suspensivos. No sé cuál será el paso siguiente por momentos te haces virgulilla diéneces tilde y sigo ahí a tu lado necesario. Ahora te conviertes en admiración como si todo lo miraba desde arriba con asombro. Trato de comprenderte interrogante inmenso universo más bien de interrogantes sin respuestas. Yo encadenado paréntesis de alas poderosas no puedo no quiero romper las ataduras a quien le caiga el guante inercia calma de muerte paz con dardos en la horta amalgama de somnolencias tempestad de papel cielos borrascosos de otros tiempos violín fugado de la orquesta ¿dónde están tus fa tu sol? ¿por qué callan tus notas como gaviotas muertas? ¿cómo iniciar de nuevo el paso? ¿cómo empezar con guantes de seda para que estalle la tormenta? ¿cómo ensufar el aire en los pulmones para arrancar los dardos? ¿cómo hacer que omite fuego el tier volcán de nuevos tiempos? ¿cómo enronquecer la tempestad reinventar el ventarrón y cómo transformar violín la melancolía de tus cuerdas en arpegios rápidos que estremezcan la tierra con sus coros de alertas? 1999 y sin discusión brindemos brindemos esta noche brindemos esta última noche del siglo malherido levantemos las copas como una carcajada de vida bebamos las sobras de milenio que nos quedan brindemos sin olvidar sin detenernos a pensar en el pasado hasta el fondo bebamos el trago amargo que nos dejan ya vendrán mejores vinos otros tiempos de risa brindemos brindar aún nos pertenece no nos han amputado los brazos aunque hayan callado nuestra voz y nos hayan machacado las manos brindemos no por la paz decapitada brindemos por la paz con cuadernos por la paz con asadones al viento por la paz con la fábrica abierta brindemos por el canto sublime que no tiene emisoras televisión ni fina prensa brindemos por esas hojas sueltas que disemina el viento de confín en confín de puerta en puerta que esta noche de brindis sea atajada por un rayo de luz que parta en dos la oscuridad y los fantasmas brindemos por la liquidación de los absurdos por la compactación de la amistad por la fraternidad y el equilibrio brindemos mientras tanto le vemos la pesadez que nos agobia bebamos sin detenernos el último sorbo de siglo que nos queda es quizás este canto puñal mi testamento mi júbilo mi aliento brindemos por él por su presencia por el rítmico paso de sus versos por la luz que es un grito 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 y la verdad de los herejes abrazados por el fuego inquisidor que gritan a la voz entrecortada de la virgen ascendida al altar de madre por la santa gracia del pura se retuercen en silencio mis abuelos indios con la historia oficial de los intrusos que escriban murales con la con la tinta escarlata de sus hijos las inmensas madres de mayo ante Colombia callo y si rezar bastara oraría de rodillas el lúgubre piso de los templos aplausos 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 yo sé que aquí está está dura está dura aquí hay questo El juez. Ya, estos también son bonitos. No se había ido, pero él sí fue el viaje del Hijo a la memoria del Hijo a la memoria del Hijo. La memoria del Mauro, mi Hijo muerto. Esposa mía, ayer con él, amos éramos, reías, te seguías, minúscula bolita del mundo para infinita dicha. Hoy te comparto mi congoa, esa que insinúas en silencio. No bastaría el espacio del mar para verterla. ¡Oh dolor que me atribula al recordar el viaje temprano que él emprendió sin darse cuenta! ¡Aplausos! 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 Díaz. ¿Quién tiene aso especial para alguien? Díaz. Alias, Díaz. Y a la Prima. Y a Alia la Prima. Y al Primo también, y al Primo. Y la Prima. Buenas noches. Buenas noches, la familia de Milton, queríamos hacerle un homenaje con mucho amor porque es una persona demasiado especial para nosotros. Ustedes le vamos a leer un poema de mi hermana Gemela y luego le vamos a entregar algo. Muchas gracias. Gracias. Acompañado de una mujer que inspiró a Lianzirún, la cual es su amor y esposa. Su trabajo como psicólogo lo lleva a una posición para realizar un gran libro de poesía y canción. Y como si fuera poco, nuestro gran poeta se inspira en nuestra musa. Para regalarnos Marín Simas, María del Mar, el mar de tu vida. Milton, eres asombroso como tu libro, Asombro con soles y sombras, donde maquillas de poesía tu cotidianidad vida. Te acuerdas de todo y trae cada memoria. Obidad de la infancia, con lo que nace un trisón, otro hijo con amor. Ahora nos alimenta el espíritu con reserva especial. Un trabajo de 12 años con lo que te apasiona, la poesía. Realmente, cuando se tiene talento, no se necesita de ningún refuerzo para demostrarlo. Brota de las venas, como la sangre que se tiende de verte, como su equipo de armas, el de costo local. Nace un poeta y nace una vida donde sueño. ¡Gracias!